bueno y regresamos en un nuevo vídeo bueno como pueden ver ahora nos hemos trasladado hasta siempre el lugar donde hicimos el experimento social y veníamos con una misión muy especial que nos han mandado nuestros seguidores ya que no adivinan a quién andamos buscando y sin querer queriendo ahorita viene llegando miren qué suerte acaba la misma hora de la vez pasada gracias a juan bonilla señores juan bonilla nos mandó y nos dijo que después de haber visto el experimento social que nosotros hicimos nos mandó a bendecir a dos personas de las que salieron en el vídeo una de ellas don ángel que por allá va llegando por allá va llegando y la otra es doña enma no ya enma si se acuerdan es la señora que llevaba unas cajas y que me regaló 15 centavos en el experimento ahora gracias a primeramente a dios y a juan bonilla uno de nuestros suscriptores vamos a bendecir a esas dos personas con una ayuda económica juan bonilla dijo que le regalaramos o que le entregáramos mejor dicho 50 dólares a don ángel que es el señor que anda empujando una silla de ruedas con cosas ahí y 50 dólares a doña enma entonces ahora nosotros vamos a darnos la misión de encontrarnos ya vimos que ya llegó don ángel por ahí nos faltaría encontrar a doña enma así es que vamos y como pueden ver que hemos encontrado don ángel y como le ha ido don ángel que gusto volver a verlo que gusto verlo de nuevo se acuerda de nosotros si se acuerda seguro que no 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 estuvimos aquí hace aproximadamente de unos 15 días un poquito más creo se recuerda a quien le vino a pedir comida y no quedaba hambre un chico te jajaja ya se acuerda ahora ya me bañé sí hombre don ángel miren nosotros hicimos ese día un experimento a ver las personas que colaboraban con la gente que necesita y varias personas si entre ella usted que me dijo dónde podía conseguir comida se acuerda y que le pidió a ellas también que ya me dieran pero ya andaban conmigo se acuerda piense que hicimos un vídeo ese día nosotros no le pudimos entregar 20 dólares se acuerda pudo comprarla la medicina sí es que vi nunca hondureño y hoy en gatilín a uno que chivo eso me ha hecho pararme sí mire fíjese que ese día nosotros le dijimos y usted nos dijo que nos mandaba jesús se acuerda se acuerda entonces no volvió a mandar ya no volvió a mandar sí porque aquí hay una queja ahí de el pastor guatemalteco le va a poner queja queja contra la iglesia no mire ahí es cueva de yo no le hagas caso mire jesús es más que eso dios es más que todo eso y ahora nos volvió a mandar y dijo allá está un señor dijo en son sonate se llama ángel dijo jajajaja sí nombre fíjese que un buen amigo vio el vídeo y a través de ese vídeo cuando lo vio a usted dijo que le quería hacer un regalo así es que un regalo más le traemos está bueno no se enoja si se lo entregamos no como ya viene la navidad eso exacto ya viene la navidad se le adelantó a usted porque el vigilante de la palma vieja lo cambiaron ese me daba regalos le daba regalos y hoy nada la japonesa hace porque como solo cosas artesanías ajá sí mire don ángel usted cuantos años tiene así yo ando en los 84 84 años sí y usted tiene familia tengo pero separado separado no usted es adulto mayor sí verdad usted se mantiene siempre aquí o hay algún albergue donde no me salí del albergue porque la doña año y medio no me dejaba salir a mí no 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 nunca me llevaba medicamentos y hoy como se rebusca usted usted solito pues sí ahí contigo para comprarlo sí allá me llegó 10 dólares me mandó con una dicha disfrutado 10 dólares y se los doy a la señora para con la esperanza que me compré a la no me compró nada no le compró nada bueno mire nosotros hoy hemos venido porque nos mandó Juan Bonilla se llama ah sí Juan Bonilla tiene bueno no voy a decir la edad pero es un cipote es un cipote pero él está en Estados Unidos y allá trabaja entonces él vio el video y dijo a don ángel me le llevan 50 dólares cuéntelo ahí muéstrelo ahí vienen 50 dólares don ángel que le manda Dios por medio de Juan Bonilla es un cipote que trabaja en Estados Unidos y dijo que le trajéramos eso ah qué bien ha tocado el corazón qué le puede decir a usted bueno que yo me siento feliz y agradecido de que salga alguien con buena voluntad y me aliviana en este caso Jesús ha hecho la obra aumentándome las cuotas de dinero que otros me dan va que también les ha tocado Jesús y entonces me ha oído jesucito y gracias al muchacho Juan se llama Juan Bonilla gracias a él pues me va a ayudar más a salir de mi crisis ojalá me pare antes de los tres meses esta pierna ¿qué tiene la pierna? artritis caída y como vino la guerra y yo me ponía una inyección de la pirina duraba seis meses sin artritis y hoy vino la guerra con Honduras y ya no vino y así que con aspirina y ejercicio se mantiene la vida ahora pues que vino ese señor hondureño me ayudó le han dado algo ahí ¿verdad? sí y hoy eso le va a servir también para más medicina para comprar sí, para hacerme el tratamiento porque son como cuatro enfermedades desarrolladas cáncer en la sangre por haber comido tortillas en leche helada sin cocer me daba una firma yo decía que era buena gente pero no me estaba inyectando el cáncer es benigno no es maligno y entonces estoy controlándolo con un vaso de leche y el complejo de él está tratando eso también algo para alimento tal vez le sirve también ¿verdad? los glóbulos rojos no podemos tener muchos de uno ni muchos de otro pero tenemos más rojos que blanco pero cuando hay un desnivelo ellos se destruyen el cuerpo y surge la enfermedad hay que tener uno que está en control sí y ahí le digo a otra gente y no creen que no les gusta la leche mejor la... pero ahí está don Ángel mire gracias a Dios siempre hay personas de buen corazón como le dijimos el otro día ¿verdad? prueba de ello ahí está mire una pequeña ayudadita y siempre que nos mande Jesús aquí vamos a estar pasando ¿está bueno? sí, está bien, magnífico y usted siempre platica con Jesús le pide algo o no le pide? pues sí, como sigo los consejos del cura en las niñas como tenemos que estar porque hay gente que no le salen los milagros y hay que saber hacer oraciones ¿y usted ora todos los días o no? ¿ora todos los días? sí, pero yo lo malo es que yo no me he concesado y no puedo agarrar la hostia pues no meterme con el carretón entre el montón de gente ¿con el carretoncito? sí, y entonces así estoy para no me he concesado para agarrar la hostia pero aquí tiene que obligación ir a agarrar la hostia ahí me escondo por ahí para que no me agarran entonces ahí está don Ángel un gustazo volverlo a ver aquí están los muchachos mire que ellos... ah, ¿ya andan siempre? ¿sí se acuerda? no, no me acuerdo de las caras y el otro que... ¿ah? ¿había otro no? ¿el que le pedía comida? no ¿había otro? con el que habló usted, el del campo ah, sí el otro no es otro pero él anda con nosotros también ah ahí estamos entonces don Ángel mire que ahí le mandaron la bendición y pues ojalá le sirva de mucho sí se te cae de vida ahí estoy en oración con uno de los que van para Ecuador hay que ponerle las pilas, seguir pidiéndole a Dios tengo que sacar oraciones de otra señora que cayó con un enfermo es grande y no se recupera mucho usted está bueno pero mire don Ángel esas oraciones son buenas ¿a usted lo oye Jesús? ¿a usted lo oye Jesús? hay veas y no le pide por todos nosotros pues sí tengo la luz en el espacio ah vaya a ver el español, vino un puro español y le dijo a todos todos los que estaban ahí en la luz pero esa luz me la gané yo usted es la ganó porque te doy cuenta ahi esta no hombre es que usted es el nombre que le han puesto es tan bien no bueno ángel pero ¿y donde tiene las alas? jajajajaja bueno don Ángel nos ha gustado mucho estar platicando con usted ahí traerle la bendición nosotros tenemos que seguir porque llevamos una misión más y si vamos a ir a buscar a otra persona por ahí si es que nos vemos y cuídese don ángel vamos vamos